Hola, nos encontramos nuevamente en un bloque de trabajo. En este caso se va a trabajar sobre el anticipo y el contraataque con diferentes desplazamientos, siempre manejándolos como en una clase, lo más general, lo más específico. Así que bueno, espero que lo disfruten. Comenzamos entrando en calor con diferentes desplazamientos. Intentando pisar el pie del compañero que tiene dentro del área. Seguimos jugando con las mismas consignas, pero con mayor libertad de movimiento. Iniciamos con las técnicas de patada. En este caso, enfocados en la pierna de adelante. Mismo trabajo, pero cambiamos el orden de las patadas. Realizamos un desplazamiento de esquive hacia atrás y luego freno el avance con patada lateral. Ahora realizamos la posible situación real del ejercicio anterior en combate. Al ejercicio anterior, le sumamos un anticipo con golpes de puño, finalizando con patada. ¡Gracias! 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 Ahora vemos la aplicación real del ejercicio. Trabajamos con los focos, en el primer avance realizó patada lateral y en el segundo patada descendente y patada circular, siempre utilizando la pierna de adelante. Por último realizamos la misma secuencia, pero en una posible situación real de lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Y los invitamos también a ver y a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde van a encontrar más trabajos sobre lucha y formas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!